Siempre que paso yo sin querer Me paso un ojo a aquellos lugares Cuando estuvimos abrazaditos Dándonos besos muy calientitos Yo no comprendo cómo es la vida Nos trata bien y nos trata mal Unos que ríen, otros que lloran Y unos que vienen y otros que van ¡Gracias, Antonio! Y esto es el sabor Cariño mío, ¿por qué te fuiste Y me dejaste aquí sufriendo? Te fui del cielo sin decirme adiós Sin tu presencia me estoy muriendo Sin ti la vida no tiene objeto Yo te recuerdo a cada momento Voy a un amor bonito Para calmar este sufrimiento Voy a buscar un amor bonito Para calmar este sufrimiento ¡Gracias! 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 Cariño mío, ¿por qué te fuiste? Y me dejaste aquí sufriendo Te fui del cielo sin decirme adiós Sin tu presencia me estoy muriendo Sin ti la vida no tiene objeto Yo te recuerdo a cada momento Voy a buscar un amor bonito Para calmar este sufrimiento Voy a buscar un amor bonito Para calmar este sufrimiento ¡Gracias! 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 Gracias.